Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien todos. Yo soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y en este video les vamos a mostrar cómo hacer decoraciones con betún usando moldes de silicón. Porque muchas veces pasa que me dicen que los moldes de silicón no les encanta para usar con fondant o batallan o realmente pues no les gusta trabajar tanto el fondant porque se les hace muy dulce. Así que de esta forma pues los vamos a trabajar pero con glaseado de mantequilla o algún betún a base de manteca que les pueda servir para hacer estas decoraciones. Entonces primero vamos a ver qué es lo que vamos a usar. Vamos a usar los moldes de silicón que en este caso estoy usando unos de Jave estilo vintage. Vamos a usar betún Wilton, en este caso ya tengo del que viene listo para usar, pero pueden usar cualquier betún que quieran de mantequilla, una espátula que sea lisa para quitar el excedente, matizadores que sean perla, rosa y mi favorito que es el dorado highlighter, esencia de limón y un gotero porque con el gotero vamos a agregar la esencia al matizador, pinceles de diferentes tamaños para aplicar decoraciones y por supuesto tus cupcakes. Muy bien, vamos a iniciar con el betún a base de mantequilla o manteca, les digo que pueden ver la receta aquí abajo. Sé que a muchos no les gusta lo que viene siendo el betún a base de manteca, pero creo que ahorita está muy de moda por la gente que pues es vegana y todo. No hay que tenerle miedo porque cada cosa se, cada grasa se digiere de forma diferente. Así que en este caso yo voy a usar el de Wilton que ya viene pre elaborado, ya viene listo para usar. Retiramos el exceso. Y lo mismo vamos a hacer con el otro molde de florecitas que produce mucho y van a ver que va a quedar bien padre. Aquí vamos a poner un poquito igual que el otro. Y aquí están nuestros dos moldes ya listos y realmente para que ya se hagan duros y que estén bien para desmoldarse, nos vamos a llevar al congelador, no crean que así como estaba pues lo vamos a desmoldar. Este lo vamos a llevar a congelar durante aproximadamente una hora y media, dos horas, así cuando muchos si quieren pueden dejarlo toda una noche, no pasa nada, entre más lo congeles, no más refrigere, más firme va a estar para la decoración y estará listo para usarse. Así que vamos a congelarlo y ahorita regresamos después de que pase el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí ya, una vez que pusieron lo de esos moldes, desmoldaron, decoraron con los matizadores y todo, bueno recuerden que hay que volverlo a refrigerar porque como ya lo manipulamos, estuvo afuera, entonces sí hay que volverlo a pues a refrigerar mínimo unos 15 minutos antes de aplicar a nuestras decoraciones y que pues no se vaya a ver feo. Entonces una vez que ya está listo, pues yo pongo siempre un papel encerado para detectar, ya está aquí, yo aquí tengo unas y vamos a tomarlas y vamos a ponerlas, puede ser con ayuda de la espátula o directo aquí y vamos a ponerlas en nuestros quequitos. Entonces, de aquí igual para decorar, pues yo les doy así como ideas que pueden poner, por ejemplo, que ya para la decoración, que aplicarle algún jardincito y ya para alguna barra de postres o algo que hacen el detallito, van a ver cómo se ve bien llamativo y le pueden poner pues lo de la jaulita, está para que se vea así como más vintage, más así como la ondita que se ando usando así como pues vieja, pero ahora le llamamos así vintage y que se vea así muy muy padre. Entonces espero les haya gustado mucho lo que va a ser la decoración, que la apliquen y recuerden que pues todo esto lo encontramos en decorandopasteles.com Recuerden comentar, darle like, compartir y si les gustó el video o quieren ver otras cosas diferentes, recuerden comentar en la parte de abajo para algo que quieran ver diferente de decoración. Igual también vamos a tener lo que van a ser las bases de horneado, que tal van a estar viendo más adelante. Y espero les haya gustado este video, soy Daniel San y recuerden que estamos en Decorando Pasteles Oficial en YouTube. Adiós, les mando muchos saludos a su cara. Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre